Hola, hola, bendiciones para todos ustedes los que van a ver este video, pues deseándoles que ustedes la estén pasando de lo mejor, que ustedes la estén pasando excelente. Muy bien, pues déjenme decirles que lo que les quería comentar es algo de lo que me ha pasado hoy en la tarde. Bueno, como vieron en el video anterior, verdad, que yo estaba en el taller arreglando mi moto, pues yo venía, venía mi hija Yuri en su moto aparte, y venía yo con Gladys en la otra. Bueno, pues, lo que les quiero decir es esto, que si por poco y me voy al bote, hablándolo así, así como decimos los chapines, los que dicen que van presos, dicen a veces, ya mero me metían preso, ya mero me metían al cuchumbo, o ya mero me metían al bote. Ahora en la tarde, por poco, y voy a parar a la cárcel. ¿Saben por qué? Vieran que yo, el mes pasado, como se dan cuenta todos, se pagan las calcomanías, luego saca uno otra circulación, verdad, porque ahora no estamos como antes que, antes pues dilataba uno con esa circulación así colorcita celeste, algo así eran. Pero ahora no, ahora solo año con año uno pues las tiene que renovar, uno paga la calcomanía y prácticamente uno con el correo electrónico, uno pues este, luego le saca uno lo que es circulación. Bueno, pero eso la fallé yo, ¿saben por qué? Pues yo la moto la compré en el 2017, pero la compré ya usada y no la he puesto a mi nombre. Por dejada más que todo eso, me pasa por dejada también, ay no. Vieran que a la verdad yo me sentí muy mal, me sentí muy asustada cuando los policías pues me pararon ahí en Barranquilla. Y yo venía, ¿verdad? Pero yo venía adelante y de ahí Yuri me rebalsó, se puso ahí adelante. Y bueno, yo no, más que todo yo venía con un temor, ¿verdad? Porque en realidad por descuidada me pasan las cosas. Pero como esa moto solo la ocupo para acá, ¿verdad? Para, más que todo para hacer mandaditos, la he ocupado. Se la doy a un niño, a los patojos ahí para que vayan a comprar la tortilla, no más aquí a Jabalí. Pero ahora yo todavía me puse a pensar, bueno le dije yo a mi hija, híjole mira pues le dije yo, voy a pasar donde compré mi moto, le dije yo. Le voy a pasar pidiendo el correo electrónico porque la calcomanía ya la pagué porque eso sí tengo yo. Me gusta ser una mujer, como le dijera, responsable con mis cosas, ¿verdad? Entonces yo nunca me imaginé lo que iba a suceder el día de hoy. Sea la verdad, ¿verdad? Acabo de venir, ahorita acabo de venir porque en realidad me llevaron la moto para la nueva. Y bueno, pues pensaron que era, que yo cargaba esa moto robada porque yo la cargaba sin, miren pues déjenme decirle, le voy a mostrar ahorita. Esta circulación que yo cargaba, ahí está el nombre del muchacho. Ahí, ahí como pueden ver, ahí se ve el nombre del propietario más que todo. Muy bien, y como pueden ver aquí dice fecha de vencimiento el 31 de julio del 2022. Pueden ver ahí, no les estoy mintiendo. El 31 de julio del 2022. Bueno, pues eso yo llevaba en mente desde que salí de mi casa, ¿verdad? Pero yo le dije a mi hija Gladys, bueno, nos vamos, le dije yo y como la calcomanía no hay pena porque ya la pagué. Ahorita solo que el muchacho me dé el correo electrónico y luego voy a un internet y por 5 quetzales o 10 quetzales me dan una circulación de esta, le dije. Y luego la voy a emplasticar y ya, pero créanme que cuando uno está torcido, como dice la palabra, hasta los perros lo mellan a uno ustedes, en serio. Miren que yo me asusté mucho porque yo dije, ay, lo único que tengo pues es a mi moto viejita. ¿Vieron? Ahorita le fui a invertir porque le fui a cambiar las barras, los sellos a las barras, le fui a cambiar candelas de las barras y luego le fui a comprar llanta nueva que me costó casi 400 quetzales la llanta nueva y otras cachitas por ahí. Pero todito, todito le fui a meter a la moto 1200 quetzales para que esté del toque a mi motita pues para que es, ustedes se dan cuenta va que es para mi servicio. Pues para mi trabajo más que todo, pero nunca me, me puse a pensar lo que iba, perdón, a suceder ahora. Que si cuando llegamos a la casa de donde el muchacho vive, el que me vendió la moto porque es un conocido, cuando llegamos a la casa, bueno, estaba cerrada. Híjole, ¿ahora qué hacemos? Bueno, me dijo mi hija, continuemos. Ándale pues y nos fuimos. Pero ahorita en la tarde cuando venían los de regreso se dieron cuenta, yo saqué un contenido allá en el taller y todo, que como le cambié las fricciones también y todo, ¿verdad? Yo nunca pensé lo que me iba a suceder. Que si ahorita ya venían ya algo tardecito pues, como tipo cinco y media de la tarde. Pueden creer que los policías no me creyeron. Yo lo que les dije fue, mire pues, es que el que me vendió la moto es este, el dueño. Pero yo tengo la circulación, les mostré la circulación, esa cosa, perdón, la calcomanía. Pero mire pues, el correo electrónico no me lo ha podido dar él, le dije, porque él siempre año con año, él me saca la circulación, le dije. Yo solo la llego a recoger y ahora como ya estamos ya casi a finales de agosto, entonces en serio va hoy a 30 de agosto. Pues ya un mes voy recorriendo solo así, pero como les vuelvo a repetir, esa moto viejita yo no la saco para circular hacia la nueva. No que solo para, para este territorio nada más, para jabalí, para todas las calles de jabalí, ¿verdad? Pero déjenme decirles, sí me asusté. Porque me dijeron, bueno, ándale, montes en la moto. Ja, caray, dije yo, en serio, le dije, sí, me dijeron. Bueno, santo Dios, dije yo, bueno, subieron a moto y luego, sin remedio me tuve que subir también. Y gracias a Dios que llegó el dueño de la moto, ¿verdad? Y dijo que sí, mil disculpas ahí, que yo no le he dado el correo a doña Tomasita, dijo, pero sí, ella es una persona de confianza, dijo. Yo le vendí la moto y todo eso. Y bueno, pues esa fue mi salvación. Pero ya les digo, yo ya estaba ya más que todo en el bote, ya por un poquito, y no me meten al bote. Por eso de la circulación, es un consejo ahí sano para toda mi gente linda, pues cuando, que no se olvide siempre llevar su circulación. Porque hoy esos policías y que no andan viendo nada. Y ojalá así consiguieran ellos mi moto. Ojalá así como ellos hacen, verdad, que yo también, verdad, no culpo a los policías, verdad, porque es su trabajo que ellos están haciendo. Muy bien, muy bien, de veras, muy bien. Yo más que todo me iba riendo ahí en el carro ahí con ellos, porque de veras que yo pensé que el muchacho no iba a llegar. Y luego le llamé por teléfono, venga, porfa, le dije, porque aquí me tienen en la nueva, le dije yo, aquí en la subestación, le dije yo, a la gran. Y en realidad eso fue duro, pues, para mí más que todo, verdad, porque sí, un gran susto llevé y todo eso. Pero este es un escarmiento. Yo pensaba desde que salí de acá de la casa. Yo todavía le dije a mi hija, pero de ahí me dijo ella, bueno, ¿y por qué no pasamos, pues? Ok, está bien, le dije yo, de veras, le dije yo, gracias por ayudarme a pensar. Muy bien, entonces nos fuimos. Y eso fue lo que sucedió, pues, conmigo hoy esta tarde, esta nochecita más que todo, porque miren la hora que vengo llegando. Ya son las, vamos a ver, las ocho y diez. Ahorita vengo entrando hacia mi casa, pues, por lo que me ha pasado, pero, como yo digo, verdad, solo una vez le pasa al ciego. Si yo siempre he estado alerta, hombre, pero hoy sí, como le vuelvo a repetir, como yo tenía, pues, la otra a mi moto y nunca pensé, pues, que solo salir, arreglarla más que todo al taller, verdad, me iba a pasar esto, verdad, pero ya pasó, el susto ya pasó. Bueno, por eso les decidí, pues, sacar este contenido, pues, que vean que estoy de mal en peor, digo, estoy bastante torcida. Este mes no era para mí, porque en realidad a mí llevé un susto, pues, porque en realidad que los suban a uno y lo que faltó que me enchacharan. Pero como yo tranquila iba riéndome más que todo, y disculpen, hombre, le dije que allá ya van a ver que le voy a llamar al muchacho, le dije que yo no tengo por qué tocar lo que no es mí, hombre. Pero tiene la culpa, me dijo el poli, porque usted debe de cargar su circulación en orden, claro, perfecto. Estuvo bien, verdad, lo que él me dijo, porque en realidad yo pagué la calcomanía, pero el correo electrónico el muchacho no me lo había dado. Y a Dios gracias que hoy sí me lo dio, y el día de mañana, pues, estaré viajando. Ojalá que no me paren el día de mañana otra vez, porque vuelvo a salir, verdad, pero ahí siempre, yo como digo, siempre cuando yo salgo, siempre me encomiendo en las manos de Dios, verdad, que Dios tome el control en mi vida y en todo. Entonces, por eso yo decidí sacar este contenido, para contarles más que todo, que sí, me quedé, mira, así, me quedé, pensativa, pensativa me quedé, porque yo dije a la grande, yo, será poco me van a, bueno, pero yo tenía toda la confianza, y la esperanza, que el muchacho sí me iba a contestar el teléfono. Si no, ya hubiera pasado esta noche, digan ustedes, ¿y qué tal si yo por allá metida en el bote y me llaman de emergencia para atender un parto? Ah, la gran, de veras que, en realidad, a como yo digo, yo no salgo de mi casa, y si salgo es porque ando atendiendo parto. Ay, Dios, pero en realidad, que hoy sí me asusté, llevé un susto, pero aquí estoy, aquí estoy a la orden de ustedes, para toda mi gente linda ahí, pues, que va a querer la medicina natural, mi número de teléfono es el 502-36-8264-15, es mi WhatsApp, y el número de línea es el 5715-8516. Ahí siempre a la orden para todos, y bendiciones, un fuerte abrazo hacia la distancia, y para toditas, un saludito ahí, para todas hacia la distancia, donde quiera que ustedes se encuentren, bendiciones, no se olviden de suscribirse a mi canal, y de dejar su lindo like. Bendiciones, y hasta el próximo video.